A ver, urgente. Paula Wilbergen, estamos escuchando, Paula. Sí, aquí en esta comisaría ubicada en la calle Warnersal 3000, ahí lo ven a Diego Kravitz. Aquí es el lugar donde es trasladado el delincuente menor detenido hasta el momento, el único detenido hasta el momento. El otro está identificado y están obviamente en un fuerte operativo de búsqueda y todo pasa por acá en este momento. Bien, Paula, seguimos por favor con el relato. Contanos qué es lo que está pasando en el lugar. Está la imagen de Diego Kravitz en primer plano. Este es el lugar del operativo, ¿correcto? Esta es la comisaría donde es trasladado el delincuente de 14 años detenido, quien confesó haber sido una de las personas que cometió este crimen. Y toda la cuadra de la comisaría cortada al tránsito con un fuerte operativo de custodia, por supuesto, aquí frente a la fachada de la comisaría. Muy bien. Ahí está la imagen, seguramente una de las imágenes del día, porque uno se preguntaba dónde estaba el secretario de Seguridad de Lanús, que había tenido una reunión en algún momento con el padre de Morena. Lo estamos viendo allí en vivo. ¿Está el ministro de Seguridad, Berni, también? Mirá, nosotros acabamos de llegar. Por lo que tengo entendido, sí. Yo no lo vi todavía. Si está, está adentro en las instalaciones de esta comisaría. Todavía no lo vi acá afuera en la vereda. Bien, bien. Bueno, me quedo con esta imagen en vivo. Empezamos a recorrer, obviamente, información exclusiva y datos que tenemos en el mediodía de A24 en un noticiero muy difícil, con esa imagen que va a dominar seguramente el cierre de la campaña, va a dominar el día, la imagen de Morena, la chiquita que fue asesinada, la imagen desgarradora, Carlos, ¿cómo te va? Buen mediodía. Hola, Faculta. De sus compañeritos, de la comunidad educativa, de los pibes, de las pibas, de las madres, de los docentes, llorando la muerte de una chiquita de 11 años. ¿Qué hay, Carlos? Inexplicable, la verdad, lo que estamos contando en el día de hoy. Es muy difícil relatar, no tengo recuerdo, en la historia policial argentina de los últimos 40 años, de un caso semejante. Chicos matando a chicos. Un pibe de 14 años que mata a una piba de 11 por robarle el celular. Antinatural, diría yo, que es lo que estamos contando. Está fuera de cualquier registro. Fíjense ustedes, a la derecha de nuestra pantalla, no es el dolor de los padres. Es el dolor de pibitos que se enfrentan hoy a una muerte inexplicable. Vamos a empezar a bajar información, Carlos, concreta, a ver qué hay. Hasta ahora, ¿qué tenemos? Un detenido de 14 años. Ya se está sumando Pablo Winokur. Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Buen mediodía. ¿Qué hay hasta ahora? Primer título de la tarde. Ya tenemos una persona detenida y un prófugo que estaría identificado. Reitero, a esta hora ya habría una persona detenida, que es en el lugar donde está Paula Wilberger en vivo, donde está el secretario de Seguridad, intendente interino de la NUS, Diego Kravitz, en imagen. Y mientras tanto, esto que pasó hace algunos minutos en la detención. Esto sucedió en las inmediaciones de lo que se conoce como Villa Diamante. El barrio Acuba. Exactamente. A unas 4 o 5 cuadras nada más de la escuela. Estoy tratando de confirmar esto, pero serían a 4 o 5 cuadras nada más de la escuela. ¿Por qué fueron tan rápidos, Facu? Porque los reconocieron. A los dos jóvenes los reconocieron. A uno de 14 años ya lo detuvieron. Hay uno de 17. Bueno, atención con esto. O sea, un detenido de 14 y uno de 17 identificado y prófugo. Identificado y prófugo. En el transcurso de nuestro programa es muy probable que tengamos información con respecto a... Dejame ir urgente con Guillermo Murphy, el despliegue de todo el equipo periodístico de A24. Guille, te escucho. Adelante, dale. Bueno, Facundo, estamos frente al colegio, aquí la escuela número 60, donde venía Morena, este angelito que se fue. Y acá las vecinas los conocen, Facundo, conocen a estos dos, iba a decir una barbaridad, a estas dos lacras que mataron a Morena. Porque roban en toda la zona, ¿no? Ya están identificados por ustedes también. Están identificados, no solo ellos dos, sino toda su banda está identificada. Porque es una banda. Es una banda. Hola, ¿cómo...? Hay una moto, una moto... Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Facundo Pastor te saluda. ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué tal? Melani. Melani, ¿cómo andás? Melani, efectivamente, los vecinos hablan de una misma moto. Hablan de una misma banda dedicada a este tipo de atracos, este tipo de robos. No es una misma moto, es una banda. Exactamente. Es una banda, porque hay una moto negra, un 110 negro, un 110 rojo, un 110 azul, una moto Suzuki azul, una Suzuki negra, un rouser negro. Es una banda. ¿Y qué otros hechos se registraron allí en la zona, Melani? ¿Qué nos podés contar? Porque es llamativo que los vecinos vengan denunciando y que la policía no haya hecho nada. Mirá, yo tengo... Bien. Yo tengo peluquería acá, a una cuadra, a media cuadra. Sí. Y le robaron a una clienta mía cuando salió de mi local, a media cuadra. Yo escucho la moto cuando ella salió, salgo rápido a la calle y digo, le van a robar a Nati. Nati es el nombre de mi clienta. Salgo y le estaban robando. Bien, o sea, es siempre la misma banda, siempre la misma moto. Es la misma banda, la misma banda, a toda hora. Y usted, a ese de 14, ¿le consta que participó de un hecho delictivo? Sí, sí, hola, buenos días. El mismo le robó a una compañera mía, al entrar a la casa, no le salió porque andan armados, no le salió el disparo y le dio con el arma en la cabeza para robarle una riñonera. A ver, ¿cómo...? Son los mismos que nos roban todos los días. ¿Cómo te va, Facundo Pastor, te saluda? Todo horario. Mi marido se va a las seis menos cuartos de la mañana a trabajar y tienen que ir juntos con los vecinos que van a trabajar porque les roban en la parada de colectivo. Y bueno, y siguen con el horario escolar. Cuando las mamás traemos a los chicos al cole, también nos roban. Y bueno, hoy lamentamos la muerte de More. ¿Vos sabés que apunté? ¿Vos me escuchás? Por lo tanto, el municipio... Bueno. Sí. No, apunté en menos de un minuto dos casos que ustedes le adjudican a la misma banda. El robo a la clienta de una peluquería, que está tu compañera ahí al lado. Sí, y tenemos muchísimos más para adjudicarle. Bueno, pero denunciémoslos. ¿Qué otros hechos...? La policía los detiene y a las horas salen. Porque son menores. Pero ¿cómo tienen confirmado que se trata del mismo delincuente de 14 años? Porque están grabados, están grabados, están las cámaras con las motos, está la moto azul. Hace poco le robaron en la puerta del club, acá a una cuadra también del 6 de enero, le robaron a dos chicas, le robaron después a un... Estamos por las cámaras. A ver, Guillermo, Guillermo, ahí el clima, ahí vuelvo con las dos vecinas, pero el clima está de a poquito caldeándose, hay un clima tenso entre los vecinos, ¿no? Recorrí un poco eso. Mirá, sí, los vecinos, te cuento, Facu, los vecinos están organizándose en forma espontánea, porque acá no hay nadie que lidere esto, pero parece que tienen decidido marchar, como dijimos, adelantar un poco la hora, pero para ir a la dependencia policial. Vos fíjate que están haciendo señas como para dirigirse hacia la comisaría de aquí, de la zona. ¿Dónde piensan ir, señora? Ahora vamos a la comisaría, ya. Vamos movilizando. Adelantan el horario. Le adelantamos el horario. Bueno, ahí está, Facundo. Los propios vecinos están hablando de ya comenzar la marcha hacia la comisaría. Pero, Guille, a ver, Guille, los vecinos irían al otro lugar donde estamos en vivo trabajando con Paula Wilberger, donde está el detenido. Digo, hay que seguir minuto a minuto todo lo que está pasando para poder entender lo que puede llegar a venir. Estamos también en vivo con Paula Wilberger en este lugar, donde está el detenido, donde está Diego Kravitz, que es el intendente interino de Lanús, y el secretario de Seguridad. Ahí vuelvo, Guille, con vos. Pablo, ¿qué hay? Acá hablan de la comisaría quinta. Ah, de la quinta, o sea, la comisaría de la zona para reclamar mayor... De la jurisdicción. Ah, de la jurisdicción. Sería otra comisaría. ¿Correcto? Claro. Por eso, ellos hablan de una marcha a la comisaría quinta, que es la que tiene jurisdicción aquí en toda esta zona. Bien, porque, espérame, Guille... Vos fijate que un grupo... Porque, Paula, vos dónde estás, en qué comisaría estás. Sí, también, te digo, justo estábamos viendo eso en la fachada, porque estamos, te digo, hay un corralito, estamos ubicados en la esquina. Si bien es la esquina más cercana, al frente de la comisaría, no podemos acceder al frente para leer bien, pero lo que veo desde acá es que dice comisaría quinta. O sea, que irían para ahí. Atención con esto. Lanús quinta. Así está identificada. Atención con esto que cuenta Guillermo Murphy del lugar, porque tenemos, y esta es la cobertura que está haciendo a 24, Guillermo Murphy allí, justamente junto a los vecinos, que empiezan a organizarse para ir posiblemente a donde esté Paula Wittberger, que es donde está el detenido, que es también la comisaría de la jurisdicción. Miren, en apenas un minuto, y dos testimonios que ponía al aire Guillermo Murphy, registramos que esta misma banda, que este mismo delincuente de 14 años, que la misma moto, habría tomado intervención en otros dos hechos. Robo a una clienta de una peluquería, robo a una vecina, a una entradera, a la que le intentaron disparar y no salió el disparo. Este es el escenario. Pablo... Quería agregar un dato que están informando desde el municipio. A ver... El joven que está detenido, de 14 años, no sé si se puede decir su identidad, en uno de sus antecedentes, también tendría de febrero de este año, que él estaba con una moto robada, la policía lo detuvo, lo trató de aprender, finalmente él se resistió, hubo un forcejeo, y ahí intervino en la detención una diputada nacional. ¿Cómo, cómo, cómo? Pero pará, 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 pará acá, pará acá, pará acá por estas informaciones exclusivas que le está llegando a Pablo. Febrero de este año. Febrero de este año. Mismo delincuente que intervino en el asesinato de Morena. Correcto. Lo detienen con una moto, la moto es robada. Exactamente, la policía trata de detenerlo, hay una resistencia, hay un forcejeo, quizás hubo algún abuso policial, eso no lo sabemos. La cuestión es que una diputada, la diputada Natalia Saracho, que responde al Frente Patria Grande, de Juan Grabois, se interpuso y también trató de correr a la policía. Hubo un forcejeo entre la diputada y la policía. Por esta situación, la diputada estuvo detenida por intentar evitar que detengan a este delincuente que después resulta ser el asesino o el presunto asesino de Morena. Estamos hablando por eso de una situación política. Esto lo están denunciando desde el municipio de Lanús. Atención con este dato. Estamos hablando de antecedentes del propio detenido, del único. Estamos chequeando permanentemente información. Después te vamos a mostrar, vamos a ver si llegamos a procesarlo, un video de la diputada donde cuenta esta situación. Prepará la barrida de último momento por si tenemos ese material, porque finalmente entra. Estamos en vivo en Lanús, en la cercanía de donde fue el hecho que terminó con la vida de Morena, y estamos en vivo en la comisaría quinta, donde podrían ir los vecinos. Y atención con este dato de último momento que pone al aire Pablo Winokur. ¿Qué es este video, Pablo? Explícalo bien. Bueno, este video es justamente el momento en donde este joven detenido participa de una situación con la policía. La policía lo agrede, presuntamente, para tratar de detenerlo, o hay una situación confusa y violenta. Y una diputada, Natalia Saracho, del frente de Grabois, se mete para intentar que lo detenga. ¿Pero qué? ¿En el momento ahí? ¿En el momento de la detención? En el momento. Y acá la diputada explica de qué se trata. Claro, lo que denuncia ella es que hubo una golpiza policial a este joven, cosa que tampoco sería lógica. ¿Sí? O sea, por más que sea un delincuente, tiene sus derechos. Ahora, esta es la situación. Esta era la situación donde la diputada se metía para defender al joven. A ver, escuchemos, escuchemos por favor lo que dice esta mujer. No tuvieron media hora en el coche. Cuando veníamos al Congreso, veníamos de una actividad, bajamos el puente olímpico y paramos para el semáforo. Vimos que le estaban pegando a un pibe que ya lo tenían en el piso. El pibe, nada, estaba redrogado, era un menor de edad, te dabas cuenta que era menor de edad. Ya lo tenían apresado ahí y viene uno, un grandote y le da una patada en la cara. Y yo me bajé, me bajé como cualquier... A quien ves en pantalla y a quien escuchás hablar es a Natalia Zaracho, diputada nacional... Sí. Del Frente Patria Grande. Del Frente Patria Grande. Responde a Juan Grabois. Responde a Juan Grabois y lo que está haciendo en ese momento es explicándole justamente a los vecinos o a gente que se le acercó de cierto abuso, entre comillas, policial que habría recibido el menor de 14 años en febrero de este año, evidentemente por su edad y por lo que estamos viendo en pantalla, no quedó detenido, vino febrero, marzo, abril, mayo, todo lo que vino de este año y finalmente en las últimas horas protagoniza el asesinato de Morena, la chiquita de 11 años en Lanús. Este es el panorama para que pongamos absolutamente al aire toda la información. Suspendió Grindetti el cierre de su propia campaña. Grindetti era el candidato o es el candidato a gobernador de Patricia Bullrich. ¿Suspendió a Axel Kicillof también la actividad que tenía para hoy que era el propio cierre de Kicillof? Sí, estaban 95% cancelados prácticamente con seguridad. Hoy en Merlo tres de la tarde había un acto de Axel Kicillof que era su propio cierre de campaña. Ese cierre queda cancelado y bueno, obviamente todos estaban apuntando a esta situación. Tanto Grindetti, Kravets, que es el candidato intendente de Lanús, como Axel Kicillof suspenden su campaña. Muy bien, ¿qué hay Carlitos? Ya vuelvo a los móviles en vivo, ¿eh? Atención porque nos está llegando gracias a la producción que nos pasa más información. Atención con este dato, Carlos Estrione. Atención porque está corriendo fuerte la información que la policía además de tener identificado al segundo delincuente lo habría detenido recién. Un joven de 19 años era quien manejaba la motocicleta. Atención con esta información de último momento. Ya hay detenido un nene de 14 y ahora un joven de 19 años acaba de ser detenido por la policía bonaerense en un operativo que se está haciendo en estos momentos en toda la zona del barrio Acuba y de la Villa Diamante. Reitero, segundo detenido vinculado al brutal asesinato de Morena. Bueno, la imagen es elocuente, el segundo detenido 14 y 19 años. Atención acá con las primeras noticias que van llegando a propósito del esclarecimiento del caso Morena con qué velocidad también, ¿no? Esto hay que remarcarlo. ¿Pero sabes por qué? Remarcarlo porque estamos en medio de una campaña. Si no, digamos, pasan 15, 20 días y la otra pregunta que hay que hacerse es qué van a hacer con estos detenidos. Sobre todo con el menor, Carlos. Claro, ¿sabes por qué Facundo tan rápido? Porque la policía los conoce, ya los habían detenido. Una diputada que depende de Juan Grabois había logrado liberarlo cuando la policía lo quería detener en febrero. Ahí en pantalla la imagen de Morena y la imagen de los dos detenidos. El primero de ellos de 14 años fue detenido en un barrio conocido como el barrio Acuba. Acuba. Y el segundo detenido, ¿dónde fue detenido, Carlos? El segundo detenido también en la misma zona porque los cómplices... Mirá cómo fue, aquí me están pasando más datos. Atención con esto. Alrededor de las 11 y media de esta mañana el personal del comando Lanús de la policía logra ver en una moto que da los detalles de color negro con chapa patente tal ven a un joven y logran detenerlo. y era este... Bueno, casi digo el nombre, no se puede decir. No se puede... 14 años... los dos son menores de edad. Los dos son menores de edad, Pablo, ¿no? 19 y 19. Ah, 19, no. Dice que había dicho originalmente que era 16. 14 y 19 años. Aportan nueva información hay que terminar de procesarla también. Hablamos antes de un antecedente de febrero. Acá aparece otro antecedente de marzo, del mes de marzo, donde también lo encuentran robando una moto, la policía lo detiene, lo lleva a la comisaría Quinta de Lanús y después ¿qué pasa? Queda en libertad, imagino. Completamente. 3 de marzo de este año. Se agregaría esto a lo de febrero que contamos antes. Esa detención, esa situación confusa, de golpiza, la intervención de Saracho. Digo, para entender la magnitud de esto, estamos hablando de delincuentes seriales. Estamos hablando de reincidentes, delincuentes reincidentes y estamos hablando evidentemente que el Estado no pudo hacer nada con un delincuente de 14 años y con uno de 19 y que registra por lo menos a este ritmo de la información que manejamos un antecedente por mes, febrero y marzo. Ya vuelvo a ordenar la información, estamos en vivo con un gran despliegue de A24, recibiendo permanentemente información. Hay una información de último momento que nos lleva a Salta a tomar contacto con Lara Leida. Lara, urgente, con la mamá de Morena. ¿Cómo andás? Sí, sí, estamos aquí en Salta con la madre de Morena, la niña asesinada de 11 años por los motochorros. Estamos aquí en exclusiva con ella, con Mari, Mari. Chicos, Mari los está escuchando. Señora Facundo Pastor, Facundo Pastor, la saluda. ¿Usted nos recibe bien? ¿Nos escucha bien? Sí, sí, hola. Bueno, señora, lamentamos profundamente el momento que está viviendo. La queremos acompañar, por supuesto, a la distancia. Cuéntenos, diga lo que usted quiera decir, señora. Nada, pedo justicia por mi hija. Sé que no me la van a devolver más. solo de esa justicia, nada más. Es un momento muy, muy duro. No, no puedo creer. Ayer estaba hablando con ella y hoy pasa esto, no. Puedo justicia por mi hija. María, cuéntenos cómo se entera usted de esta tremenda noticia, esta noticia límite que sin duda le va a cambiar la vida. Sí. Estaba durmiendo y me llaman del colegio y Morena estaba mal. Estaba bien acertada. ¿La llamaron a usted directamente, María? ¿La llamaron directamente de la escuela, María, usted? Sí, a mí. ¿Usted estaba trabajando? Sí, aunque ella estaba bien. No, yo estoy acá en Salta. Venimos a bautizar por una semana a mi bebé porque tengo un bebé de cinco meses y mi nena de ocho años venía. Venimos para acá y y hoy me levanté con este llamado. Ya mañana íbamos a viajar de vuelta para acá, para Buenos Aires, para reencontrarme con ella y pasó esto, no llegué, no llegué, no llegué. María, usted no vive en Salta, sino que había ido en un viaje circunstancial y la nena había quedado con el padre. Claro, sí, con mi mamá. Y con su madre. Y con su papá. María, ustedes hacía poquito tiempo que habían empezado a pensar lo que nos pasa a muchos papás en un momento determinado de la vida de nuestros hijos, que ella pudiera empezar a moverse sola, de repente ir hasta la escuela sola. ¿Esto era algo que venían hablando como familia? No, 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 no lo hablamos, no lo habíamos hablado, nada, ¿viste? Bueno, ella lo arregló con mi mamá y yo no estuve nunca de acuerdo, le dije, mamá, que no la lleve, que yo no esté, que no la lleve, que no se vaya sola. No, María, usted decía que hasta la noche estuvo hablando con ella, estuvo, pudo hablar con More, ¿qué fue lo último que habló María? ¿Qué le dijo su chiquita? Que le extrañé a sus hermanos y a mí, no llegué, no. María, a ver, nuestra compañera en el lugar, la idea, María, es poder acompañarla, poder estar con usted, abrazarla, yo no quiero desde aquí, desde este espacio, someterla a ninguna entrevista que usted no pueda dar en un momento tremendo para su vida. Digo, tengo pocas palabras para acompañarla, María, pocas palabras para poder afrontar esta entrevista, simplemente acompañarla y ponernos a disposición, el país está a disposición suyo. Sí, gracias. Gracias. Diga lo que usted quiera decir y pida lo que usted quiera pedir. Justicia por mi hija, tienen 14 años, van a volver a salir, lo sé que van a volver a salir, no, me voy a cansar de pedir justicia por mi hija, quiero justicia solamente y que la escuela esté en 24 a 7 abierta para los chicos que van al colegio temprano, y el colegio estaba temprano, ya llegó unos minutos antes porque no, 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 María, usted ya sabe que el primer detenido tiene 14 años, que el segundo tiene 19, que era gente aparentemente del barrio, que ya se venía reclamando contra estos delincuentes. ya mucha, esa zona donde va al colegio, ella es zona de nadie, zona de nadie, nadie está ahí, nada, reclamaron muchas veces, tiene que perder la vida un chico por ir al colegio, robar una mochila, claro, es impensado, María, es impensado, es impensado, María, ¿alguien se ha comunicado con usted de la gobernación, del municipio, están conteniéndolos, acompañándolos? No, todavía no, 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 yo estoy en estado de shock, que no, 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 no puedo creer, no, no, y estoy lejos y no, no me quieren decir nada, no, ni mis familiares, así que estoy esperando, hoy ya llego a mi casa. Claro, bueno, vamos a, vamos a seguir un poco María esa línea, ¿sí? Acompañarla, ahí está Lara con usted, que es nuestra cronista, quizás alguien que le pueda acercar a María una silla, que pueda estar junto a ella, un vaso de agua, Lara, cuál es el contexto, ¿sí? Yo no la quiero someter a María a una entrevista en una situación de estas características, porque no, solamente acompañarla, pero no. Además, claro, además de eso, yo no sé qué pasó, cómo fue, si estaba sola o no estaba sola, no quiero entrar en detalles de nada, porque no sé nada. Claro, María. Yo sé que mi hija falleció, hasta aquí María, hasta aquí no más, Lara, quedate con ella, quedémonos allí con María, la mamá de Morena, ¿sí? Es una imagen desgarradora, quizás la imagen más desgarradora que hayamos visto en la mañana, ¿sí? Ya saquemos la imagen, hasta aquí nos quedamos con Lara, en algún minutito vuelvo solamente con ella para que nos cuente el contexto, cómo está la madre acompañada, si se necesita algo, está lejos, está lejos, está en Salta, muy lejos de Lanús, en un momento, quizás el momento límite en su vida, tener que enfrentar a la noticia a un llamado en el comienzo, en el inicio del día para que te avisen que tu chiquita murió en el medio de un hecho de inseguridad. con motochorros que la arrastraron prácticamente para robarle, ¿qué? se pregunta uno. ¿Una mochila? ¿Con qué? ¿Con el cuaderno de la escuela? Uno podría pensar que estamos frente a un hecho extraordinario, pero no lo es. Posiblemente sea impactante ver el llanto de esa madre, pero esto pasa todos los días. Claro, se cuela en la campaña política a tres días, cuatro días, ya ni quiero pensar en política a esta altura. y ver ese llanto desgarrador de una madre. Me quiero quedar seguramente con el pedido que estaba haciendo esta madre, que es un pedido de justicia, porque acá uno podría rápidamente girar el discurso a la política y plantear que esto sucedió en el territorio que gobierna una fuerza política o que lidera el principal candidato o uno de los candidatos a gobernador, en este caso de Patricia Bullrich, que es Grindetti. Pero pasó también en el territorio de Kicillof y de Berni. Entonces, esto, ese llanto que intentamos digerir, por supuesto no lo vamos a poder hacer, ese llanto que intentamos poner en palabras dificilísimos para nosotros, para ustedes en casa, es un llanto que le explota en la cara a todos. En un contexto político muy delicado con la Argentina exhibiendo cifras de pobreza como nunca vio en su historia. Como nunca vio en su historia. Entonces, ¿cómo hace un pueblo para digerir lo que al principio eran el llanto de un montón de pares de esa chiquita? Los compañeritos que llegaban hoy a la escuela lloraban la muerte de su compañera y ahora la madre. La madre y esas lágrimas. Poco para decir. Paula Wilberger en vivo en otro móvil. Well, después de la muerte todo, la muerte de su pueblo a la muerte, hola, hola. ¡ pinchante! ¡Justicia, justicia, justicia! Al pedido de justicia se acercan compañeras, se acercan compañeros de la nena asesinada esta mañana, aquí en la zona de la comisaría quinta de Lanús, fíjense, mucha la gente que está llegando es en este momento chicos las 2 y 10 casi de la tarde, más de 50, 60 personas hasta el momento que se acercan hasta la comisaría donde ya se sabe que está el menor aprendido después del mediodía en un barrio de acá de la zona de Lanús, un menor de 14 años que habría confesado que era una de las dos personas que estaba arriba de esta moto que le provocó, producto de los golpes y demás, la muerte a esta niña de 11 años mucha gente gritando que los dejen pasar se sabe que está el ministro de seguridad, Sergio Berni está el intendente en funciones, Diego Kravitz, está el papá de la nena fallecida incluso también está el barrendero que fue a ayudar a la nena cuando la estaban golpeando el que ahuyentó a los motochorros ¿Sabés qué, Javi? Vamos a ver qué es lo que dice Javi, escuchemos a la gente un poco porque ahí está el grito de justicia que está haciendo el pueblo ¿Qué le vas a reprimir? ¿Me vas a reprimir? A vos Me vas a reprimir ¿A vos? A la cara Miner a la cara No ha hecho la cabeza ¿Qué tiene que pasar algo para que aparezcan ustedes? ¿Qué le vas a reprimir? ¿Me vas a reprimir? ¿Tiene que pasar algo para que vengan? No se puede más esto No se puede más, estoy indignado La verdad, estoy indignado Porque yo tengo dos hijos que se crían en este barrio Y por basura como esto Ponen valla para no hacer justicia No estamos haciendo mal a nadie nosotros Venimos a pedir justicia por una nena de 11 años, nada más Esto es lo que pedimos, hacer justicia, nada más Tremendo, es tremendo ¿Tu hijo la conocía, la chiquita? No, somos del barrio Son del barrio, no se puede vivir más No se puede vivir más y venimos a hacer apoyo A los vecinos ¿Entendés? No la conocía la nena, es del barrio Pero como todos, vecinos, solidarios Venimos y vamos a apoyar para hacer justicia Muchas gracias papá, muchas gracias Bueno Javi Ahí está planteada la situación No me quiero ir del vivo Te doy tiempo Javi para repetir algunas cosas Con Carlos Estrione Algunos datos con Pablo Winokur Dos detenidos, 14 y 19 años Dos detenidos hasta ahora Identificados los dos Rápidamente los identificaron Porque lo que hay que decir Es que la justicia ya sabía Quienes eran estos asesinos Pablo, hay algo de último momento Dale, dale Sí, noticia de último momento Está suspendido el acto de cierre de campaña De Axel Kicillof En virtud del doloroso y trágico crimen De Morena Domínguez Se decidió suspender el acto Previsto esta tarde para Merlo Frente a esta tragedia Y además es el primer comunicado oficial Del gobierno de la provincia de Buenos Aires El gobierno provincial está coordinando tareas y esfuerzos Con el gobierno de Lanús Asimismo, por indicación del gobernador Se abocaron de inmediato al tema La Dirección General de Cultura y Educación El Ministerio de Salud Y el área de asistencia a las víctimas Del Ministerio de Justicia Por su parte, el ministro de Seguridad Lidera la búsqueda de los criminales Que afortunadamente Arrojó sus primeros resultados Claro, Pablo Yo te agradezco el dato Y es importante reiterar Que hay un comunicado Que suspende el cierre de campaña de Kicillof Y ahí te dejo completar Pero la gente escucha el comunicado frío Diciendo que están poniéndose al frente De la búsqueda La verdad que es lamentable Como comunican los políticos Uno después entiende El descontento y la bronca Disculpa Pablo No tiene nada que ver Y completá, dale Sí, nada devolverá la vida de Morena Pero este crimen tan espantoso Que conmueve a toda la sociedad No quedará impune Los esfuerzos en estas horas Están orientados A la coordinación Con el gobierno local A la contención de la familia Y a la comunidad escolar Y a la persecución de los criminales Digo, son dos noticias Son dos noticias Reiteramos Dos títulos Se suspendió el cierre de campaña de Kicillof Eso es la noticia política Pero es la primera comunicación oficial Del gobierno de la provincia de Buenos Aires A cargo de la seguridad en la zona A cargo de la seguridad en la zona Hablando de este crimen Dicen Los esfuerzos en estas horas Están orientados A la persecución de los criminales No quedará impune Esta es la comunicación oficial Del gobierno de Axel Kicillof Quiero volver con Lara En algunos minutos a Salta Porque nos quedamos todos muy preocupados Con el estado de María Ya voy a volver en algunos minutos a Lara Allí vemos a la mamá de Morena Que hace minutos hablaba En forma exclusiva Con nosotros Lara está un poco mejor María Sí, María Bueno, es un ir y venir de emociones Dada la situación inimaginable Que puede estar viviendo Pero lo que ella dice Exige justicia Justicia por Morena Y para que no pase más Justicia sobre todo Es lo que dice Lo que pide Mari Creo que es lo mínimo Que puede tener una madre Que produce esta situación Lara, ahora cuando te saco Un minuto del aire Para ir respirando Para poder acompañar Habla con María Explícale que lo que quiera pedir Lo que necesite ella En este momento Que la está viendo todo el país Y que hay mucha conmoción En el país entero Con lo que está viviendo Por supuesto que Es una situación muy compleja Porque a ella Le arrancaron a su hija Así que te doy unos minutitos Lo que María necesite Si ella necesita establecer Algún contacto Con el municipio Con la gobernación Ya vuelvo ahí A la otra realidad Porque se está complicando En Lanús Con Javier Mosso Javi Se está Sí, se está complicando acá Hay muchos chicos Están pegándole A las vallas Hay gente grande Que quiere derribar las vallas Que quiere pasar Para la comisaría Que quiere acercarse A la comisaría Se olvidan De que hay muchos menores De que hay muchos chiquitos Muchos compañeros De esta nena Compañeritos del salón Compañeritos de la escuela Se había desmadrado Hacia unos minutos Hay mucha tensión Hay mucha bronca Mucha impotencia Facu Por parte de la ciudadanía Por parte de las y los vecinos De acá de Lanús La verdad Es entendible Por parte El tema es que Hay muchos chiquitos Hay muchos chiquitos Y hay muchos menores Y si reacciona la gente Reacciona de esta manera La situación Puede complicarse Un poco más También Hay un cuerpo De infantería Hay policía Que están aquí Establecidos Detrás del vallado Con esos escudos Con esos cascos Vamos a ver que dicen La familia Seguridad Gente Pidamos por la seguridad Del barrio No bajemos A la calidad Humanas De ellos Es así Nosotros queremos Ser agresivos Y terminamos Perdiendo Entonces vamos A hacerlo Tranquilos Mamá Mamá Esto Se van a ir los medios Y esto va a seguir No sé si va a seguir La inseguridad Va a continuar La inseguridad Viene de años No de ahora De años De años De años Y te prometen Te prometen una cosa Ves el patrullero Dos días Y después vuelven a desaparecer Es así Los colectivos No podés viajar En los colectivos A cualquier hora Suben Los roban Lastiman a los choferes Lastiman a la gente Te ponen un patrullero Están una semana Cuando volviste a pasar Ya no está más Gracias ¿Qué decía señor? Todos los matan Como perro Como perro hermano Mi círculo Pigo de Oltz Ayer vos te paréis Yo vengo a Oltz Porque no se puede Jamás imaginarse Una situación así No jamás Jamás Tengo 76 años En mi vida Esto nunca he visto No sé dónde para ir Mis hijos Mis nietos Mis tatarañetes No sé No sé Esto No sé Qué es lo que es el gobierno Se lo ve al señor Con lágrimas en los ojos Facu Es tremendo Es tremendo Javi Es tremendo Javi Para vender a las poladas Gente No puede ser Esto no se puede Matar a las cecillas Como perra Dibujar No puede ser Gracias señor A ver Javi Esperame un minutito Gente grande Que vivió muchos años En la zona Hay una información De último momento Que la está manejando Pablo Winokur Algo que va a pasar En algunos minutos Pablo Sí Están convocando vecinos A las 19 En una protesta A una protesta En la municipalidad De Lanús Atención Porque empieza a escalar La tensión social Ya no solo Por el crimen en sí Sino por vecinos Que empiezan a pedir respuesta Claro Entonces Tenemos una primera marcha En la comisaría Espontánea Totalmente espontánea De vecinos Que salen A la calle En este momento Y a las 19 Se organiza otra marcha En la municipalidad De Lanús También vecinos Pero Ya con Un poquito más De organización Bien Me paro ahí un minutito Lara Lara Vuelvo con vos a Salta Me quedo pensando algo Lara Y ahora me contás Qué es lo que tenés Allí en Salta ¿Sí? Me quedo pensando Cómo va a volver Esa madre Y si no podemos ayudar Con algo de esto Lara ¿Sí? Alguien le tiene que mandar No sé Sí Sí ¿Cómo va a volver María? María está Ahora a minutos Nada más Ya tiene que empezar A hacer los bolsos Para poder volver A Buenos Aires Se encuentra muy afectada Ustedes mismos Lo vieron No da más de emoción De sentimientos De impotencia Es lo que más dice ella Y pide justicia Pide justicia Ahora bueno No puede salir ella Porque ya Bueno No tiene voz No puede hablar Ya no No hay palabras Que alcancen Para definir Sus sentimientos Que la verdad Que es el grito De toda madre ¿No? Y de todas las madres Que han pasado Por estas situaciones Seguro Bueno Quedate ahí Lara Quedate ahí Una gran tarea Que hiciste Lara Acompañando ¿Sí? Porque Digo más allá El testimonio Nuestro objetivo De estar con la gente Acompañar A la gente Más allá De lo que pueda decir O no la madre Tal doctor Diego Montedioca Doctor ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Gracias por un día Muy especial Y consternados Una chica de 11 años Si nosotros En el hospital A veces Por enfermedades Vemos morir niños Que es una tragedia Impresionante Imaginate De un momento Para otro Una chica de 11 años Que se fue al colegio Y sufre un traumatismo De cráneo De tal gravedad Que le causa la muerte Sí, sí, sí Tener que afrontar Una familia ¿Cómo queda una familia Después de esto? Y queda Con la destrucción total Queda un duelo Pero bueno Lo importante Es poder acompañarla Como vos muy bien decías Ver si hay Evaluaciones psicológicas Y acompañamiento psicológico Y contención Para acompañar Para saber Ahí está Lara nuevamente Con María ¿Sí? Insisto con esto Lara ¿Cómo va a volver Esa madre a Buenos Aires? ¿Podemos ayudar Con algo de esto? Sí, tengo que pagar Unos pasajes en avión Para irme María, ya A ver, no me quedó claro eso ¿Usted ya tiene Los pasajes en avión? ¿Ya le dieron los pasajes Para poder volver? Sí, sí, ya tengo Ya tengo los pasajes Bien, pero ¿Es algo que pagó usted, María? Es algo que pagué yo, sí Qué bárbaro Bueno, María ¿Y quién la va a acompañar En el vuelo, María, usted? No, van mis dos hijos Y mi marido Bien O sea que su marido La fue a buscar a Salta No, no Nosotros vinimos a Salta A bautizar a mi bebé Una semana Y bueno Pasó esta trágica noticia O sea, usted está acompañada De su marido Y el papá de Morena Quedó en Buenos Aires ¿Correcto? Claro Bueno Vive allá Bien Lo que usted quiera pedir, María Digo Lo que usted quiera pedir Aquí está la pantalla A24 Para lo que usted Necesite A mí se me ocurría La idea Digamos Me preocupaba Cómo usted iba a regresar A Buenos Aires Ahí usted me dice Que ya tiene solucionado El tema del regreso Que es impresionante Que lo haya tenido Que solucionar usted Pero no importa Será para otro momento ¿Cuándo es el vuelo, María? ¿Usted vuelve ahora? Sí, hoy a las 7 de la tarde Tengo el vuelo Bien ¿Y quién la va a recibir En Buenos Aires? ¿A usted, a su marido O a sus hijos? Mi familia Mi mamá Mi papá Bueno Mis hermanos Bueno Una familia grande Que la va a abrazar, María Que la van a contener Que la van a acompañar En este momento Tremendo para usted Lara, la dejamos Un poco tranquila, María ¿Sí? Vamos a hacer una pequeña pausa Para Digo, cualquier cosa Que María quiera pedir Nos quedamos con ella ¿Sí? Lara, te quedás ahí con ella Sí, Facundo Sí, sí, sí Ella está en la casa De familiares, de amigos ¿Dónde está? Casa de mi suegra Ah, en la casa de su suegra Está bien Bueno, está en una casa En una casa Con contención La suegra es quien está Acompañando a Mari Bueno Bueno, quedate ahí Quedate ahí, Lara Ya vuelvo en algunos minutos Cualquier cosa que necesite Por favor Hacelo No dudes en llamarnos Lara Gracias, ya venimos Ok, sí Paco A ver Vivo, Javier Sí, Paco Sí, Paco Bueno, hubo Hay momentos Momentos donde se produce Alguna especie de puteada Por llamarlo de alguna manera Porque la verdad que la situación Es bastante caliente por momentos La gente Está frente a frente Con la policía, Paco Recién A ver Le voy a pedir a los chicos De la producción Que vean ese video Que les acabo de pasar Porque Si no me dijeron mal Sí Hay uno de los detenidos Que cuando lo Lo introducen a A la comisaría Cuando lo meten a la comisaría Si no me dijeron mal Dice Los voy a matar a todos A ver, Javi Con una sorna Una sonrisa A ver, Javi A ver este material Que estábamos procesando Acá en producción Uno de los detenidos El de 19 años Al momento de entrar A la comisaría Lo que vas a ver Es increíble Es el segundo detenido Amenaza A quien lo está grabando Diciéndole Los voy a matar A todos Escuchalo Sí Los voy a matar a todos A todos Los voy a matar a todos Gato Dice Este es el segundo Carlos detenido ¿Correcto? El de 19 años Me voy a matar a todos A todos Sí Me voy a matar a todos A todos Por eso ingresa Con la cara descubierta Porque mayor de edad Amenazando A quien está filmando Este momento El momento de la detención Javi Vuelvo con vos, dale Sí, sí Sí, sí Recién me íbamos Increíble, ¿no? Recién me íbamos A uno de los hermanos Para Dame un segundo Sí, ¿qué me querés decir? Sí, yo te digo Escuchame La mejor amiguita Vive en la esquina De mi casa La mejor amiguita Estaba llorando mal Mal Estaba llorando 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 Y le tengo que dar Un abrazo gigante Y consolarla Y decirle que Tiene un angelito En el cielo Gracias amigo Te puedo asegurar Que es muy fuerte Respira un poquitito Salen que Salen que se veía Volviendo Volviendo al tema Recién se producían Las discusiones Con la policía ¿Ustedes no tienen hijos? ¿Cómo No nos dejan pasar? ¿Cómo no nos dejan manifestarnos Hasta el frente De la comisaría? Volaron algunas piedras No muchas Por suerte Y enseguida Aparecieron mamás Para con la gente Que por ahí Está un poco más nerviosa Un poco más enojada Diciendo No, no, no Paren Paren Nosotros venimos A protestar Venimos a reclamar Por la seguridad Porque haya seguridad No queremos lío No queremos lío Y por suerte Por suerte Se calmaron Si bien los gritos Continúan Si bien los carteles De justicia por Morena Continúan Justicia por Morena Estamos cansados De tanta inseguridad Es así Literal Es literal ¿Cómo te llamas? Todos tenemos hijos Ana Ana ¿Qué me podés decir De todo esto? Impotencia Bronca Dolor Ponerse en el lugar De la otra mamá Del otro papá No poder hacer nada Y que ellos sigan Como en la zona liberada En la que nos mandan Ahora ellos se refugian ¿Quién nos refugia? A nosotros Esto es todo Cosa de todos los días A los vecinos A los alumnos A las maestras En todas las calles No solamente alrededor del colegio Esto es cosa de todos los días No podés descansar nunca Hoy no podés descansar nunca Nunca podés estar tranquilo No Tenés un día de descanso Un domingo Que le llevan a tu hijo A la plaza Y te caigan Abandonando la plaza Claro Esa es la realidad De todos los días No podés salir a comprar Que te roban en la esquina Por eso Javi Es muy acertado Lo que dice Lo que dice la vecina Este no es un hecho Extraordinario El final Y la pérdida En Morena Por supuesto Lo hace extraordinario Y muy doloroso Pero pasa todo el tiempo Estamos en vivo Con Javier Mozo En la comisaría Diciendo Asesinato de Morena Delincuentes Martín Lustó Martín Lustó Martín Lustó En vivo a Lanús Somos gente Somos gente Somos gente de familia De bien No somos los chorros Que ellos agarraron Si los agarraron Hay que saber primero Si son ellos Segundo Que el juzgado De turno Que esté en la causa No lo suelte Que lo queremos ver preso Que lo mate Sinceramente Como la mató a Morena Morena tiene 11 años Y perdió la vida hoy De una manera tal Que hoy estamos Todos los vecinos Convocados acá Porque es increíble Que esté pasando esta cosa Creo que el título De los canales de hoy Hace años Que no se escucha Una tragedia semejante Sin duda Morena es la hija De todos ustedes Me parece hoy Hay una familia Totalmente devastada Destruida Una escuela derrumbada Una comunidad educativa Que está Pero no nos puedo creer Que nos esperen Con un vallado policial De semejante Cuando ellos también Son padres de Morena Y cuando el comisario Lo tendría que estar Consolando Y dando tranquilidad Y dándole una respuesta Diciendo No ¿Cómo va a proteger A todos los chicos De la escuela El día lunes Cuando se abran las puertas Y no hay respuesta De nada No esperan así Con un vallado Con la policía Y sinceramente Da mucha tristeza Que eso pase En el barrio De Villa Diamante Soy vecina De toda una vida Tengo 51 años Y vivo enfrente De la escuela Sé la diaria De todos los días De la escuela De los chicos De las 60 Del colegio Mariano Moreno De lo que pasa En el club de barrio Que se roban todos los días A la gente Cuando va también Al club de barrio Te puedo dejar Videos de toda la semana Hace 15 días Tuvieron ustedes De los canales De televisión En la puerta Transmitiendo también Otras noticias Pero no con la semejante Gravedad que hoy Llevamos con Morena ¿Cómo es tu nombre? Silvia Silvia Claramente Este no es un hecho Aislado Lo estabas diciendo Ustedes van Se manifiestan Van a En este caso Bueno Por este caso Un puntual Pero van a La municipalidad Manifiestan Pidiendo más seguridad ¿Qué se puede hacer? Pero lamentablemente Es a largo plazo No hay nada A corto plazo Acá estamos buscando A corto plazo ¿Cómo seguimos El día después? Ya con un título En el diario ¿No? Con la muerte De Morena encima ¿Cómo se sigue Esa familia? ¿Cómo se sigue El hermanito Yendo a esa escuela? El hermano Yendo a la escuela ¿Es la gota Que regalza el vaso? Sí, sí, sí Muy pocas veces Vi una marcha Que se haya hecho Desde el barrio Autoconvocada Por los vecinos Es el compromiso Por parte de la gente Sí, sí, sí Acá no hay bandera política Acá estamos todos Los vecinos Y creo que dijimos Basta A tanto Acumulación De robos diarios Que todos sufren robos Todos los días En diferentes horarios Yendo al chino Yendo al almacén Yendo a la carcería Hoy lo de Morena Creo que Fue el título total De todo esto Y lo más triste Es que el señor Crave Que es el que está En este momento Está acá En función Y en la comisaría Junto a autoridades Más importantes Que salgan a dar la cara Somos vecinos del barrio No somos Gente extraterrestre Que no lo vamos a matar No vamos a matar a nadie Queremos que lo maten Al que mató a Morena Eso sí Gracias María Gracias Javi quedate Quedate Uno encuentra Uno encuentra En los testimonios De Javier Mucho sentido común Sentido Digamos Pensamiento muy lúcido De lo que está pasando En este país Y o no poder Ir al chino A comprar O al almacén De barrio O no poder O que tu pibe O tu piba No pueda entrar a la escuela Con la mochila Con tres cuadernos Y un celular Bueno Hay un video De último momento Atención con esta imagen De último momento Es El momento en que el motochorro De 14 años Es que es el menor De 14 años Exactamente Es ingresado A la comisaría Donde también Está detenido El otro joven Que veíamos Que decía Los mato a todos ¿Qué fue lo que dijo? Porque el mayor dijo Los voy a matar A todos gatos Y el menor Insulta 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 Y alrededor Así lo ingresan A este joven De 14 años A la comisaría Después de ser detenido Acusado de ser La verdad Uno mira la imagen Estamos hablando De un nene Sí Estamos hablando De un nene De 14 Matando O participando Del crimen De una chiquita De 11 años Esto es muy difícil De digerir Chicos Esta es la realidad Un nene De 14 años Motochorro Dedicado al delito Un menor En conflicto Con la ley Participando Del crimen De una chica De 11 años Es Muy difícil De digerir Ahí tenés Algunas De las imágenes Del otro detenido Carlos ¿Correcto? El otro detenido Que es El que Aquí el que estamos viendo En pantalla Es el joven Que vemos A la derecha También Y que se empiezan A conocer Imágenes De su De sus antecedentes Claro Las típicas fotos Haciendo los dedos Como si fuese Una pistola Hablando con El lenguaje Tumbero Que ya Desgraciadamente Conocemos mucho A raíz De estas mismas Imágenes Que damos a conocer Y el momento De la detención De aquí Lo sacaban Del barrio A Cuba Ahí muy cerquita Lo sacaban Cuando la policía Ya los tenía Identificados Esta misma semana Tuve la oportunidad De hablar Con Diego Craves Y él decía Esto sucede Los motochorros Paran en tal y tal calle Y por qué no los detienen Claro Los detenemos Y la justicia Los libera Esa es la otra discusión ¿No? Claro Sí El rol de la justicia Que seguramente También se va a analizar Acá En minutos volvemos Hay más noticias Urgente en vivo Con Javier Hermoso A la comisaría Javi Cuidado Cuidado De vuelta De vuelta Lío De vuelta Problemas Acá En uno de los sectores Sobre uno de los sectores De nuevo Problemas Están volando Piedras Cuidado Están volando Piedras Vení Noé Están pidiendo Que no tiren Nada Están volando Piedras Botellazo Ahí hay un tripo De unos compañeros De un canal De televisión Fíjense El tamaño De las piedras Que están volando En este preciso momento Sobre una De las esquinas La gente Está pidiendo Por favor Que no tiren Más Que no tiren Nada Cuidado Con las piedras Son muchas Las que están Sobrevolando La gente Está pidiendo Que por favor No tiren Nada Que no tiren Más piedras Hay varios Se refugian La policía Sobre una De las esquinas Vuelan piedras Fueron Dos minutos Muy fuertes Hay chicos Tengan cuidado Que hay chicos Basta 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 Allá hay policías Corriendo También En la comisaría Ahí viene El papá Ahí viene El papá De Morena Que está Seguramente Va a pedir Por favor Que se calmen Todos Mirá Bueno Que desastre Javier Que desastre Estamos en vivo Ahí viene El papá De Morena Atención Ahí viene El papá Ahí viene El papá Ahí viene El papá De Morena Que está Seguramente Va a pedir Que se calmen Que se calmen A ver Seguro Bruno Que se calme La gente Bruno Mirá 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 Ahí va Bruno A pedir Que se calmen Todos No puede hablar El señor no puede hablar No puede hablar Está Shockeado Se vuelve a ir Lo vuelven a llevar adentro Sobrepasado por completo La idea era Imaginamos Hablar con la gente Porque en un momento Empezaron a volar piedras Empezaron a volar botellas Entonces Imaginamos Que debe haber querido Que debe haber querido Acercarse Para que no siga habiendo Javi No pudo hablar Por parte de la gente Javi Bruno El papá de Morena No pudo hablar Está en estado de shock No pudo hablar Yo me quedo con lo que hablábamos Con el doctor Montedioca Tiene que haber contención Urgente Alguien de la provincia O del municipio Que puedan ayudar a esta gente Estamos hablando de una persona A la que no le salieron Las palabras directamente Y está pidiendo calma Porque los manifestantes Están avanzando Contra la policía Seguimos Javier Por favor En vivo Dale Si La verdad que Es muy movilizante Porque ver a ese señor Con los ojos así En ese estado Hinchado Por tanta lágrima Por tanto llanto Acercándose O tratando de dar Una palabra A la gente Que se estaba manifestando Con bastante violencia Porque empezaron a volar Cascotes muy grandes Entonces Y que no le salieran Las palabras Es muy triste La situación Por ende El pedido A las autoridades Para que tenga Una contención psicológica No solo él Sino el resto De la familia Lo veíamos al principio También a su hijo Al hermano De Morena Que se habían acercado En un momento También hasta este lugar Después se volvieron A ir hacia el lado De la comisaría Fue después De ese momento Que empezaron A volar Cascotes Empezaron a volar Muchas piedras Y ahí lo volvimos A ver Acercándose Hasta este lugar Donde estábamos nosotros Tratando de resguardarnos De las piedras Y cuando lo tuvimos ahí Facu Lo queríamos abrazar Le queríamos dar una mano Y que estuviese calmo Y la verdad que No pudo No le salían las palabras No pudo No pudo Y por supuesto Y por supuesto Javier Que es comprensible ¿Se calma O sigue evidentemente La tensión? La tensión continúa La tensión va a seguir Lamentablemente La gente pide Que salgan las autoridades A hablar Que digan A ver Cuando se va a acabar esto Que no se puede seguir Así viviendo Y lo que pasa Que como siempre Hay algunos Que están un poco Más enojados Un poco más calientes Tratando de Que esto se resuelva De otra manera Y empiezan a volar Las piedras Ojalá que esto No vuelva a ocurrir Así la gente Se sigue manifestando Con la bronca Con la impotencia Con la ira Que lo está Haciendo hasta ahora Pero sin lamentar Ningún lesionado Sin lamentar Ninguna piedra En la cabeza de nadie Básicamente eso Me esperás Un minuto Pido la barrida De último momento Con un título Que estamos manejando Aquí con Carlos Estroni Me voy con Marcelo Padovani A otro sector De la comisaría Información urgente Atención Se acaba de confirmar Que incautaron La moto Carlos Usada En el crimen de Morena No solo la moto Facundo Sino también Pertenencias De estos delincuentes Pertenencias que Llevaban consigo Al momento de cometer El asesinato Vamos a decir Porque En una de las casas Donde encontraron Al menor Tengo entendido Al de 14 años Encontraron la moto En la que se movilizaban Una moto Tengo entendido Que es una 110 Una moto Que es pequeña Pero tiene mucha reacción Para este tipo De delitos Robar y salir rápido Acaban de incautar La moto En la que estos dos delincuentes Se movilizaban Esa moto que se ve ahí En la imagen A otro punto De la comisaría Con Marcelo Padovani En vivo también Marcelo al aire Estamos en medio De este profundo dolor Que tenemos todos Por esto que ha pasado Pobrecita Morena 11 años Y la gente Mirá hay un patrón Un común denominador Facundo Aquí en esta concentración A la esquina Aquí exactamente De la comisaría Quinta Y tiene que ver Con la presencia De mamás De chicos Y de papás Mamás Chicos Papás Y estudiantes Por supuesto Presentes Aquí Mirá Te digo Más allá de alguna caramuza De forma pacífica Porque Las propias madres Facundo Son las que se encargan De que cuando hay algún revoltoso Lo paran Lo frenan Le dicen pará Porque acá no venimos a hacer lío Son las propias madres Las que están En esa tarea de contención Claro Y tratando de que esto No se devorde Claro Marcelo Está muy enojada Marcelo En imagen Tenemos lo que registraba La otra cámara El móvil de Javier Mosso El momento de mayor tensión Dos imágenes distintas ¿Sí? Marcelo Padovani En un punto Cubriendo Lo que está pasando allí En la comisaría Quinta En Lanús Javier Mosso También en vivo Registrando el momento De mayor tensión Ahí se va a acercar Bruno 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 es el papá De Morena Se va a acercar Porque alguien le pidió Que se acercara seguramente Para tratar de tranquilizar A la gente Y cuando se iba a disponer A hablar Entró en estado de shock Es un estado de shock Diego eso ¿No? Total Total No pudo hablar No le sale ni una palabra No le sale ni un pensamiento Todo es dolor Todo es dolor Todo es dolor Marcelo vuelvo con vos Por favor dale Sí Bueno La gente Se va a quedar aquí Facundo Hasta que Haya alguna resolución Acerca del traslado De estos dos detenidos Además La indignación De como Yo no sé Si lo pasamos al aire Si se pudo pasar Pero Se estuvo difundiendo A través de Whatsapp Por ejemplo Facundo La imagen de este muchacho Cuando lo detienen Que lamentable Este pibe De 19 años Que dice Los buenos Tremendo Tremendo Bueno eso Ha generado Una indignación Terrible acá Porque ¿Qué se te pasa Por la cabeza? Acabas de matar a alguien Y decís Los voy a matar a todos Bueno La verdad Que causa Una indignación Profunda Terrible Y absoluta Aquí en la gente Que está presente Y en todos Facundo A partir de De esta difusión Los que estamos aquí A la esquina Y creo que en el resto De la sociedad también Bueno Ya hay 7 detenidos Carlos ¿No? Están hablando De 7 detenidos O sea que Que hay operativos Permanentemente En distintos lugares Sí Completamente Continúan los operativos En este momento Repetime Los tres títulos Políticos del día Porque esto Movió obviamente A la política Pone a la inseguridad En el centro Del cierre De la campaña Ya se está preparando Sole con todo el equipo Le damos continuidad Obviamente Al tema del día Sí Primero Suspendidos Todos los cierres De campaña De hoy Lo único que queda Por conocerse Es el cierre De campaña De mañana De unión por la patria Porque ya Bullrich Suspendió La reta Suspendió Milei lo había hecho El lunes Lo delustó En la ciudad De Buenos Aires Suspendido De Axel Kicillof De hoy Suspendido También de Diego Santilli Mañana El cierre Suspendido El comunicado De Axel Kicillof La única comunicación Oficial que hubo Por parte del gobierno Los esfuerzos A estas horas Están orientados A coordinar Contener Y perseguir A los criminales Contener a las familias Y a la comunidad escolar No quedará impune Esto es lo que está diciendo El gobierno de la provincia Y después Los repudios Que llegan Desde otros sectores Patricia Bullrich Javier Milei Vía Twitter Otros que Están esperando Quizás Porque están viendo Cómo decanta La situación Y otros Para no mostrarse Como especulando Con una situación Tan dolorosa La política Evidentemente Esto Te diría que Puede cambiar todo Claro Porque estábamos En un escenario electoral Donde había un 30% De la gente Que decía No sé que voy a votar No me interesa votar O lo que sea Bueno Acá hay un hecho Que conmueve Y que puede salir Para cualquier costado Bueno Recordemos que todavía Si tenés alguna imagen Le pido al dire Estamos acompañando A María La mamá de Morena Que en forma exclusiva Habló aquí En A24 Una gran tarea Que hizo la producción Úrsula Noe Y todo el equipo Logran ese testimonio Que es más que un testimonio Es un acompañamiento Que queríamos hacer A la madre En un momento tremendo Luego aparecía el padre Aparecía Bruno Y este clima Allí En la comisaría Quinta Siete detenidos Un detenido De 14 años Uno de 19 El de 14 Con antecedentes Los recordaba Carlos Estrione Algunos datos políticos Que por supuesto Incluíamos con Pablo Winokur Y tratar de entender El dolor De cómo una familia Procesa Una familia Una comunidad educativa Que nos ayudaba El doc Montedioca Chicos gracias Ya está solo En nuestros estudios Sole ¿Cómo andás? Hola Tremenda tarde Con mucha información Permanentemente Lo que está pasando Lo tenés aquí En la pantalla 24 Estuve observando Obviamente todo el programa La nota con María Impactante Impresionante La nota que hiciste Con esa mamá desgarrada Hoy es uno de esos días Como para observar Para escuchar Qué es lo que dicen Los vecinos Para escuchar Qué es lo que dicen Las familias Porque lo que pasó hoy Lamentablemente Es algo que podía pasar Es algo que podía pasar ¿Cuántas veces decimos Que la justicia no actúa Si no hay un muerto? Y la política tampoco Y la política no actúa Si no hay un muerto Coincido de que De que esto Tiene Las características De un hecho extraordinario Estamos todos muy conmovidos Ahora No es un hecho extraordinario O sea ¿Cuántos videos mostramos Todos los días De chicos Que los arrinconan Contra las paredes Contra los tachos de basura Los containers de basura Para robarles el celular Y cada vez que mostramos Un video de estos Dijimos ¿Qué están esperando? ¿Que haya un muerto? Bueno Evidentemente Cuando hay voluntad De encontrar a los responsables Se puede encontrar a los responsables Se actúa rápido Viste que contábamos Siete detenidos Dos directamente vinculados Uno de 14 años Por supuesto No se puede dar Su identidad Con antecedentes De un robo De una moto En febrero Con un antecedente Raro Donde se interpone A la detención Y aparentemente A cierto abuso policial La diputada nacional Natalia Saracho Que está en la lista De Grabois Que te voy a decir Al respecto Me encanta Que un diputado Se ponga a defender A un joven Más si existe O es testigo De una situación De abuso policial Pero ¿Sabés cómo se defiende A ese menor Que está en el delito? Haciendo un seguimiento A ver si alguien Lo está ayudando Porque ese menor Que en tu caso Te robó Y fue detenido Seguramente El siguiente escalón Es que se suba A una moto Y que mate Una chiquita De 11 años Que es lo que terminó Justamente Pasando La suspensión Vas a tener Y vas a analizar En un ratito La suspensión De todos los actos políticos ¿Sabés por qué? Porque esto Los interpela a todos Porque sucedió En el territorio Que gobierna Todos los colores A todos los colores El territorio que gobierna Al candidato gobernador De Patricia Bullrich Donde quedará el discurso Que incorpora La idea del orden Porque sucedió En ese territorio Que está contenido Dentro de una provincia Que es del otro signo político ¿Alguna vez lo escuchaste? Kicillof Suele hablar de seguridad Kicillof que tenía Que estar haciendo El cierre de campaña Ahora a las 3 de la tarde Bien ¿Y Bernie? ¿Dónde está Bernie? Que también le compete Porque justamente Seguridad de la provincia Buenos Aires O sea son todos Los colores políticos Y también involucrando A todos los colores políticos Yo te digo Facu Que nos ha pasado En los últimos años De escuchar a Santilli A Bernie A Grindetti Decir La policía detiene A los motochorros Y al otro día Son liberados Y lo son Porque como no mataron A nadie Son liberados Al otro día Por eso digo Necesitamos Lamentablemente Un muerto Y Morena Paga por esto Seguro Me voy a quedar Sole Por supuesto A verlos Por un programa Intenso Y vamos Intercambiando Me quedo Obviamente Aquí en el canal Intercambiando información Para lo que necesites Gracias Facu Y comenzamos Que hay que hacer Para lo que necesites Que hay que hacer